Buenos días a los que nos están siguiendo a través de estas plataformas informativas del Boletín Ecológico. Les saluda David Quintana. Gracias. En el nombre de Dios iniciamos labores el día de hoy. Como pueden ver ustedes en imágenes, mamá grande, don Lolo Blandino, se ha unido a esta causa y también se encuentra apoyando esta causa Manuel Urbina Lara junto con el descarcelado político Pedro Gutiérrez. Se están uniendo esfuerzos para llevar ayuda a las personas que están siendo afectadas o que fueron afectadas por ambos huracanes, tanto Eta como Iota. Así que vamos a conversar. Está mamá grande aquí nuevamente. Mamá grande, la miramos que estaba recibiendo unos colchones la otra vez. ¿Cómo va? Ahora se unieron para trabajar. ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo, mamá grande? Bueno, buenos días en principio a nuestros hermanos nicaragüenses. La metodología de trabajo es que los hermanos solidarios, conscientes, en la causa de los caribeños damnificados del huracán Eta y Iota, unir esfuerzos para poder buscar, hacer el llamado de apoyo en las necesidades básicas como medicamento, alimento, habituallamiento, sobre todo la ayuda humanitaria que se requiere y también posteriormente la asistencia humanitaria porque hay que sembrar. Ahora es diciembre para tener en 11 meses o en noviembre, diciembre tener la producción agrícola. Es bastante preocupante lo que es la vivienda. Las viviendas caídas en todo el Caribe es un montón. No hay todavía un número que diga tantas viviendas destruidas. Demasiada necesidad hay, pero solamente necesitamos un orden, un censo, que eso es lo que tienen que manejar para que no haya conflicto en la distribución. Bueno, mamá grande, Josué Callejón está preguntando dónde podemos llevar, dice la ayuda. Bueno, dónde está él y nosotros podemos ir a traer. Sí. Sí. Bueno. Don Lolo, ¿cómo estás? ¿Se unió a este equipo de trabajo? Sí, cuando me mencionas que si quiero colaborar para obtener algún repulso para los retribuanos del Caribe Norte, pues sí, uno se tiene que desprender de lo que está haciendo y darle un poquito de tiempo para que la gente tenga confianza en depositar en las personas que están trabajando para que lleguen lo que se le quieren a costa. Este es un proceso largo, David. Es largo. No es cosa de que le vas a llevar ahorita un paquete de comida y ya está. Aquí hay que pensar en un futuro a corto plazo, para mí son seis a ocho meses, donde tenemos que buscar cómo la gente vuelva a tener vida, a rehabilitarse en las cosas que tenían antes, en tener sus cosechas, en tener su vivienda, en tener su techo y sobre todo tener comida. Yo pienso que en la Corte Atlántica hay un desempleo actual que se había de tráfico, se había de comer, se había de arroz, se perdió. La gente perdió su animalito, perdió su cosecha y hay que estar donde el pueblo necesita ayuda. Y ese es el motivo por el cual estamos haciendo a todos los presidentes, con mamá grande, con Pedro, que son gente que tiene el corazón para ayudar a los demás. Bueno, perfecto. Todo para apoyar. A ver, hemos puesto nosotros el número telefónico en el titular de esta noticia para que llamen. Pedro, tus palabras. Bueno, como siempre, uniendo esfuerzos, hoy tenemos a don Lolo Blandino, que se nos ha sumado a este gran equipo, como el doctor Urbina Lara. Y nosotros no podemos volvernos indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos de Costa Caribe. Sabemos que las necesidades de ellos son grandes y hay que suplirlas lo más que se pueda, ¿verdad? Tenemos que ocupar este momento para reflexionar, para que todos podamos de una vez por todas unirnos y tratar de llevar estas ayudas hasta los últimos rincones de nuestra Nicaragua, que lastimosamente fue golpeada por dos huracanes que hicieron grandes desastres. Muy bien. Y también, ya que esta Navidad fue prácticamente una Navidad oscura, tanto para nuestros hermanos presos políticos, necesitamos siempre mantener la llama viva, exigiendo la libertad de nuestros hermanos presos políticos, sobre todo los que están enfermos en hospital, los que están enfermos ahí mismo en las cárceles. Que esa sea su Navidad, su libertad. Eso es lo que necesitamos. Y le pedimos al pueblo de Nicaragua que tiene buen corazón, que donen su poquito, su granito de arena, a través de Mamá Grande, a través de la Iglesia Católica, Cáritas, y juntos podemos hacerle realidad el sueño de Navidad a nuestros hermanos en Cota Caribe. Bueno, muchas gracias. Vamos a cortar esta transmisión. Recuerde que estamos en todas las plataformas digitales para estarles informando a ustedes. Les saludo del periodista David Quintana. Nos despedimos en Lolo, Mamá Grande y Pedro Gutiérrez. Gracias.